Quítate esa máscara, no la necesitas ¿Qué crees que verás si lo hago? No me dejes solo, no me dejes solo No me dejes solo, no me dejes solo Llevo por mi vena, caballo galopando Corre por mi sangre, una bruja lo va guiando Caballo maldito, tú me estás matando Tengo que dejarte Mi cadáver vuelo más alto Llevo por mi vena, caballo galopando Corre por mi sangre, una bruja lo va guiando Soy un perro callero Y yo digo que matar Vivo solo como puedo Que me dio la sociedad Tengo vida y me lo gasto Como se tiene que gastar Que me importa el mañana Besotipos de Besotipos de Mardita droga me tiene loco Mardita droga me tiene loco El tiempo y las marchitas But I keep cruising, can't stop por stop I've got the eye of the tiger, the fire Dancing through the fire I am a champion and you're gonna hear me You're louder, louder than a lion I am a champion and you're gonna hear me You're louder, louder than a lion You have fears or desires You're matting it from little Because you're the лучers of your life Pachutes, no My heart, never mind, is heroine No vas jóvenes llorando No llenas And we dance all night The best song ever We knew every line Now I can't remember How it goes but I know Oh mommy blue Mommy 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 blue Oh mommy blue